Debido a que la temporada de incendios forestales se encuentra en su periodo más crítico, el Departamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida imparte capacitación a comisarios y representantes de las comunidades a fin de que sepan qué medidas tomar para evitar riesgos durante las quemas de terrenos con fines agrícolas. Las pláticas comenzaron ayer con un grupo de 15 comisarios, quienes participaron en un simulacro de quema que se sale de control bajo la supervisión del Jefe de Protección Civil, Fernando Estrada Novelo. En el acto, el director de Desarrollo Social, Julio Zahuma Castillo, entregó de manera simbólica reconocimientos a dos participantes del curso, los comisarios Manuel Alfredo Méndez de San Ignacio Tecipi y Jaime Isabel Chan Castillo de Molas. Como parte del evento realizado en la comisaría de Zoyasche, Estrada Novelo les dio instrucciones para controlar el fuego y evitar que se salga de control. También sobre la manera adecuada de trasladar a una zona fuera de peligro a una persona que se desvanezca a causa del humo provocado por el incendio. Explicó que en caso de incendio lo primero que hay que hacer es reportarlo al 060, pues de ahí se canaliza ya sea a bomberos, protección civil estatal o municipal, o a las tres instancias cuando el incendio es de grandes dimensiones. El funcionario municipal agregó que también se incluye información y capacitación preventiva para la temporada de huracanes. En lo que va de la temporada de quemas, dijo la Unidad Municipal de Protección Civil ha atendido unos 23 incendios en Mérida. La mayoría se consideran conatos porque se dan en terrenos menores de una hectárea. Recordó que la mayoría de los incendios en la ciudad se inicia a causa de colillas de cigarro que se tiran desde los autos. También de basura acumulada con envases de cristal que con las altas temperaturas y los rayos solares tienden el efecto lupa y ocasionan el fuego. Noticias día a día.